... Salen a licitación los contratos de demolición de la vieja piscina cubierta y el concurso de ideas para construir una nueva infraestructura. Ambos suman cerca de 700.000 euros. El plazo de presentación de proyectos es de 20 días, según ha quedado aprobado hoy en Junta de Gobierno Local. Muy buenas tardes, África y Provencia. ¿Cómo están? Es jueves 22 de junio y ya lo saben ustedes. A esta hora es la hora de la información local, aquí en la 8 de Ávila. Vamos con titulares. La Junta de Castilla y León destina en este 2017 51 millones de euros a su plan de empleo local en toda la comunidad. En Ávila, del total de 8 líneas abiertas, tres ya se han ejecutado con 2 millones de euros de inversión y la contratación de 200 personas en lo que da de año. Y mirando a la provincia, un total de 225 escolares de 8 centros educativos han participado en la cuarta edición de Enerjuegos, un concurso con el que la Diputación pretende promocionar entre los menores el uso responsable de la energía. Cuatro de ellos, de estos centros, han sido los ganadores que esta mañana recogían los galardones en Naturávila. Pero en esta jornada de jueves hay más cosas que contar. Seguimos con titulares. Acaban de llegar de puntos muy diversos del planeta. Son alumnos de 26 universidades de todo el mundo que durante tres días asisten en Ávila a la Conferencia Bienal de Icusta. La UCAD acoge este encuentro de las universidades de Santo Tomás de Aquino repartidas por los cinco continentes. Y también presten atención a estas imágenes captadas por un agricultor el pasado martes en su explotación. 20 litros por metro cuadrado en apenas un cuarto de hora cayeron en Madrigal de las Altas Torres. Se han visto afectadas colzas, avenas, puerro, patata, aunque no son los únicos lugares. Madrigal de las Altas Torres no es el único punto de la provincia que se ha visto dañado por las trombas de agua. Una jornada en la que tampoco va a faltar el deporte. El Nacional de Parapente de Pedro Bernardo continúa su curso pese a la suspensión de dos jornadas. 150 pilotos participan en esta prueba que se prolonga hasta el sábado en una zona única para la práctica de este deporte y que acoge esta prueba por tercera vez. Es el avulense Oliver Lancaster. Se convierte en el primer fichaje del Real Avila para la temporada 2017-2018. El defensa central de 19 años vuelve a la entidad encarnada donde comenzó en categoría pre-Benjamín y que abandonó con destino la Unión Deportiva Santa Marta. Ahora se incorpora al proyecto del Real Avila donde espera seguir evolucionando. Es la imagen de esta jornada de jueves en nuestra capital, cielo poco nuboso aunque con algunas nubes altas. Vemos como la mínima registrada hoy en la ciudad ha sido de 19 grados. En la provincia, 10 en el puerto del Pico. Pero tiene todos los detalles. Para las próximas horas, Ana Agustín. Hola, muy buenas tardes. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para la jornada de mañana cielos poco nubosos o despejados, temperaturas mínimas en ligero y aliviador descenso y máximas sin cambios. Vamos a fijarnos hoy en un punto concreto de la provincia como hacemos habitualmente, concretamente en Ladrada donde en esta ocasión van a registrar mañana la temperatura máxima más alta, 35 grados y una mínima de 20. Todo esto y más cosas se las vamos a contar después de los deportes. Pues abrimos ya este tiempo de noticias. Lo hacemos con la mirada puesta en el Ayuntamiento de Ávila donde un jueves más se ha celebrado Junta de Gobierno. Una sesión en la que han salido a licitación los contratos de demolición de la vieja piscina cubierta y también el concurso de ideas para la construcción de una nueva infraestructura. Paralelamente salen los dos pliegos referidos a la piscina cubierta de la zona sur. Por un lado, la licitación del contrato de redacción, dirección y coordinación para las obras de demolición del edificio de la infraestructura antigua por un importe de 479.000 euros. Y por otro, la contratación con intervención de jurado del concurso del proyecto para la ejecución del nuevo edificio municipal de piscina cubierta con un tipo de licitación de 190.000 euros, 5.000 a cargo del ejercicio presupuestario del 2017 y el resto en 2018. 20 días es el plazo para la presentación de proyectos también en el caso de la demolición. Son 20 días áviles para presentar el proyecto en función del número de proyectos que se presenten pues los técnicos tendrán que estudiar cuál es el que más se ajusta al pliego y cuál es el que consigue mayor puntuación. No podemos hablar de unos plazos acotados. Si solo hay uno, pues es evidente los técnicos van a tardar menos en informar. Si hay 50, pues tardarán más. También en contratación se adjudica de forma definitiva el proyecto de redacción de alumbrado ornamental de cara a las fiestas de Navidad y Reyes a la empresa Iluminaciones Jesús Nazareno por el precio de 38.800 euros. Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado solicitar a la Administración Regional una propuesta de formación continuada para personas desempleadas. Una vez que invoque la Junta de Castilla y León el proyecto, se presentará el presupuesto aprobado, tendrá una duración de 12 meses dividida en 6 más 6 y irá destinado a 24 alumnos, 12 y 12, en cada uno de los semestres que antes se he referido y en especialidad a la atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales. Además, ha quedado desierto el procedimiento para contratar el servicio de una ambulancia asistencial para protección civil, por lo que se modificará el pliego para volver a licitarlo. Por último, se ha dado cuenta de las reservas de agua que se encuentran al 84% de su capacidad total, estando Becerril al 89%, Serones al 81% y Fuentes Claras al 100%. Desde el Ayuntamiento abrimos también la crónica política. Lo hacemos de mano del Grupo de Ciudadanos. Su portavoz critica que el diputado nacional del Partido Popular por Ávila, Pablo Casado, considere resuelto el abastecimiento de las cogotas. Marco Antonio Serrano reprocha a Casado su desconocimiento sobre un asunto crucial para la ciudad. Apostilla que es una vergüenza en sus palabras que en el encuentro informativo mantenido con la ministra de Agricultura se vendiera como acabado un proyecto en el que se lleva años trabajando y no tiene aún ni proyecto presentado públicamente. Y mientras en la diputación, el portavoz de Ciudadanos en esta institución, Alberto Becerril, ha anunciado que pedirá que se actúe para controlar la población de procesionaria en los pinares de nuestra tierra. Lo hará en el Pleno del próximo lunes. Instará a la Junta de Castilla y León a poner en marcha medidas para controlar la población de oruga con el fin de evitar daños mayores. Pero volvemos ahora al Ayuntamiento de Ávila para hablarles de ese proyecto de aparcamiento en el lienzo norte de la muralla. Y es que en esta semana en la que hemos conocido que el estudio geotécnico confirma la viabilidad de dicho parking, el PSOE reitera el rechazo al aparcamiento por muchos informes favorables que haya. Yolanda Vázquez reitera, lo ha hecho en la última Junta de Gobierno, la celebrada hoy, que el informe emitido en su día por la Unesco para valorar dicha construcción recogía específicamente que sería un parking de residentes. Por eso cree que no es lo mismo una opción que la otra. Desde el PSOE siguen apostando por otras ubicaciones como la esplanada trasera del Centro de Exposiciones y Congresos. También en sede municipal continúan los balances de los dos años de legislatura por parte de las diferentes formaciones que integran la corporación. Hoy ha sido el turno de Izquierda Unida que hace un balance diciendo que han sido dos años malos porque la ciudad no avanza. Por ello vuelve a poner sobre la mesa la posibilidad de un cambio de gobierno. Desde Izquierda Unida aseguran que el Partido Popular y sus apoyos refiriéndose a Montserrat Barcenilla a Ciudadanos han conseguido que los abulenses hayan perdido dos años de legislatura y temen que se pierdan también del mismo modo los dos años restantes. De nada sirve aprobar unos presupuestos sin admitir propuestas de ningún otro grupo que no sea Ciudadanos. No es admitirlas es al menos leerlas para luego no hacerlas reales en el tiempo no ejecutarlas como se debe o hacer continuos cambios en el presupuesto. Ni siquiera se trabaja en avanzar es que no se trabaja en mantener. Apunta Barcenilla que tenemos una ciudad sucia con parques y jardines sin mantener calles mal asfaltadas o un nulo mantenimiento de los colegios. Añade Izquierda Unida que en estas y otras materias su grupo ha planteado ideas sin que lleguen en muchos casos dicen soluciones. Además la formación de Izquierda subraya que el equipo de gobierno solo está para aplaudir a sus superiores de la Junta y el Gobierno. Si esto no cambia los dos años que quedan serán dos años perdidos y que desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida tendemos nuestra mano y nuestra capacidad de trabajo para que esto cambie. Y por ello respecto a la posibilidad de una moción de censura Está justificado lo que acabo de decir si no tenemos ninguna esperanza en este equipo de gobierno la otra posibilidad es cambiar de gobierno. Pero no dejamos al Grupo Municipal de Izquierda Unida que avisa de una posible plaga de cucarachas y ratas en nuestra ciudad. Le ha respondido el equipo de gobierno que niega que haya esa plaga al tiempo que asegura que se atienden todas las peticiones vecinales sobre la posible presencia de insectos y roedores que dicen es puntual. Izquierda Unida afirma que son numerosas las denuncias ciudadanas que están recibiendo por problemas de una posible plaga de ratas y cucarachas en la zona centro y San Antonio. Piden a los servicios municipales se pongan en marcha estudien la situación y propongan la intervención que consideren oportuna porque dejan claro desde la formación de izquierdas que debido a las quejas recibidas lo mínimo es analizar lo que está ocurriendo. Por tanto la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento Monserrat Barcenilla exige intervenir con cierta celeridad antes de que sea un problema mucho más serio. En respuesta a esta situación el equipo de gobierno municipal desmiente que exista una plaga al respecto. Apuntan no obstante que atienden y atenderán todas las peticiones puntuales que puedan efectuar los vecinos sobre la presencia de insectos o roedores en casos determinados y zonas limitadas además de haber realizado aseveran la desratización y desinsectación que lleva a cabo todos los años el área de medio ambiente. Subrayan que las altas temperaturas y la ausencia de lluvias pueden ser las causantes de la presencia puntual de insectos o roedores pero dejan a la izquierda unidad que de ahí a que sea una plaga va un trecho muy importante. Cerramos ahora la crónica política ya fuera del Ayuntamiento de Ávila de mano del eurodiputado popular Agustín Díade Mera que pide reforzar la seguridad interior de la Unión Europea para atajar la última oleada de atentados terroristas. Díade Mera ha presidido un panel sobre seguridad interior en la conferencia de alto nivel sobre gestión de la inmigración que se ha celebrado en Bruselas. Allá ha recordado que en las últimas 11 semanas se han producido 11 atentados lo que en su opinión es un dato que tiene que hacer reflexionar a los estados miembros a las instituciones europeas y también a las agencias. Se lo contábamos ya en titulares el plan de empleo local de la Junta de Castilla y León cuenta en este 2017 con 51 millones de euros de inversión en el conjunto de la comunidad. Es difícil cuantificar qué partida llegará hasta Ávila pero sí podemos contarles que de las ocho líneas existentes tres que ya se han puesto en marcha han dejado de momento una inversión que supone la contratación de 200 empleados. Las contrataciones serán para desempleados personas con discapacidad perceptores de la renta garantizada de ciudadanía y jóvenes del sistema de garantía juvenil. En total son ocho las líneas dentro del plan de empleo local de la Junta de Castilla y León. Las tres primeras han supuesto la contratación de 201 personas en Ávila por un montante de dos millones de euros. Se destinan a obras de interés general, trabajos medioambientales y han llegado al Ayuntamiento de la Capital, la Diputación y los consistorios de Arenas, Arevalo, Candeleda y Las Navas. A ellas se suma una cuarta línea destinada al sector turístico cuyo plazo de solicitudes está abierto hasta el lunes para municipios de menos de 5.000 habitantes y diputaciones. La quinta posibilidad es de subvenciones directas para diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 personas para crear empleos de agentes de igualdad de oportunidades. En este sentido hay novedades. Aquellas administraciones que complementen, que contribuyan presupuestariamente también para poder subvencionar un mayor número de contratos que el dinero que ya de por sí aporta la administración autonómica. Dentro de las líneas pendientes de publicación está la de contratación de personas con discapacidad así como dos ramas nuevas para jóvenes del sistema de garantía juvenil. Tenemos el programa mixto de formación y empleo para jóvenes inscritos en el sistema de garantía juvenil probablemente se convoque mañana con una dotación presupuestaria de 1.085.000 euros y la línea de subvención destinada a diputaciones y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes también para la contratación de jóvenes desempleados inscritos en el sistema de garantía juvenil no se ha convocado todavía no tenemos fecha. En el caso de la provincia y como es habitual en otras convocatorias la selección de personal se llevará a cabo a través de la Agencia Provincial de Empleo tratando de beneficiar a toda la provincia. En esta rueda de prensa el delegado territorial de la Junta también ha anunciado que se adelanta la puesta en marcha de la ansiada ambulancia 24 horas en la zona básica de salud de Piedraíta estará lista el 1 de julio. Procede como saben ustedes de una recomendación del Procurador Común que inicialmente parecía que era difícil la aplicación en tanto en cuanto no se convocara un nuevo pliego de condiciones del transporte sanitario para la comunidad autónoma pero que la buena gestión que ha hecho el consejero de Sanidad y el director general también de asistencia sanitaria ha permitido dar satisfacción a esa reivindicación. Los medios de comunicación también nos hemos interesado por cómo se encuentra el incendio que como saben se originó en la madrugada del domingo en el hornillo y que continúa en nivel cero es el director técnico quien decide los efectivos que aún trabajan en la zona. Completamente por extinguido no está en un nivel cero está absolutamente controlado pero se sigue actuando a través del operativo para su extinción que esperemos que sea en un corto espacio de tiempo porque saben ustedes que es un incendio que tiene una dificultad añadida importante y es que es una zona muy escarpada de difícil acceso a mucha altitud prácticamente a 1800 metros y que requerirá que certifiquemos y que nos aseguremos que está completamente extinguido. Abrimos ahora un apartado laboral porque parece que fue ayer cuando cientos de personas cientos de mujeres en su mayoría se vieron afectadas por un expediente de regulación temporal en la LEAR que finalmente acabó como ya saben ustedes con el cierre muchas de estas personas fueron contratadas en el contact center de Pelayo que ahora cumple ya 10 años enhorabuena y ojalá puedan festejar muchos más. Han pasado 10 años desde estas imágenes era el momento en el que se inauguraba en 2007 las instalaciones del contact center de Pelayo en Ávila hoy quienes estuvieron en aquella jornada han querido arropar a directivos y trabajadores estas imágenes que cuelgan en las paredes de sus instalaciones recuerdan quienes han estado allí y lo siguen haciendo un orgullo una satisfacción por los brillantes resultados que en esta trayectoria hemos obtenido y sin duda gracias a un gran equipo un equipo donde os puedo decir a todos que es de verdad sobresaliente empezamos de hecho un grupo de 45 personas contratadas al inicio y en la actualidad hay 120 personas no descartan seguir creciendo y apostar por sus valores la forma de crecer en Ávila tiene que ser una seguridad por varios motivos primero porque Ávila es contingencia de Madrid Ávila en este caso en el contact center implica un tercio del total de lo que tenemos entre Ávila y Madrid porque tienen claro que Ávila les ha respondido ante cualquier llamada Ávila tiene una capacidad y un compromiso que tenemos que poner en mayúsculas con mucho orgullo porque toda la gente todo el equipo nos lo ha demostrado felicidades por el décimo aniversario pues ahí queda esa enhorabuena no ha pasado tanto hace unas semanas y alcanzó el esperado principio de acuerdo entre la dirección y el comité de empresa de Nissan pues bien hoy en Valladolid comisiones obreras ha analizado lo que supone ese futuro plan industrial aunque pide al igual que hiciera hace algunos días UGT la supervisión de la fundación anclaje las exigencias de la empresa en cuanto a rebaja salarial y pérdidas de beneficios la falta de garantías de empleo y las imposiciones de calendario de negociación hacían muy difícil el acuerdo sin embargo comisiones obreras considera que la solución final es positiva hemos conseguido un acuerdo que con las mimbres que nos dieron pues al final el cesto ha quedado pues bastante bien sin embargo no confían del todo en Nissan por los reiterados incumplimientos de los acuerdos anteriores por eso piden la supervisión de la fundación anclaje tener muy claro todos que cada céntimo que se destine de los ciudadanos de Castilla y León se inviertan en la planta de Ávila aunque miran a futuro y esperan que sirva para relanzar la industria de Ávila rentabilizarla de que sea una oportunidad para crear un triángulo que vaya más allá de Palencia Valladolid o Burgos en el caso de componentes y que Ávila pueda jugar también un papel importante recuerdan que los trabajadores de las empresas auxiliares afectados por la reconversión entrarán en una bolsa de trabajo de Nissan una jornada en la que hemos conocido los datos en torno a los afiliados extranjeros estos han crecido en el último año en todas las provincias de nuestra comunidad en Ávila el incremento fue del 4,14% hasta los 2.658 Nunca llueve a gusto de todos eso es lo que deben pensar los agricultores de la moraña en el caso del secano estaban mirando al cielo para que llegasen las ansiadas lluvias y ahora incluso el regadío podría perderse por las trombas de agua caídas en los últimos días Madre mía la que está cayendo en un momento Viendo estas imágenes uno se puede imaginar que puede ser lo que ha caído durante toda la tarde del martes pero si les decimos que en Madrigal de las Altas Torres han caído 20 litros por metro cuadrado en 15 minutos con granizo incluido parece de película Las ansiadas lluvias para los cultivos de secano se han retrasado y han llegado muy tarde incluso lo que aún no estaba cosechado y le faltaban días se ha visto sorprendido por el agua Se han visto afectadas colzas y avenas y en regadío puerro, patata, cebolla e incluso remolacha Ahora les tocará aportar aminoácidos a la tierra cicatrizantes e incluso nitrógeno para que la planta coja vitalidad de nuevo y vuelva a su ritmo normal Las últimas trombas de agua no solo han afectado a Madrigal de las Altas Torres sino también a localidades de Valladolid y Mitrofescon Ávila como son Bobadilla del Campo y El Carpio Y mientras la Alianza Upacoa ha calificado como despropósito la medida tomada desde Agroseguro en concreto en una campaña ruinosa como la actual apuntan que los cerealistas de Ávila dejarán de percibir un millón doscientos mil euros por una cláusula injusta en sus palabras La organización considera abusiva la medida por la cual descuenta el coste de siega donde se tasa la parcela porque teóricamente no se va a cosechar cuando en realidad los cerealistas dice la Alianza por la Unidad del Campo en su mayoría pasan la máquina como práctica de limpieza como decimos cifran la pérdida en un millón doscientos mil euros Acaban de llegar de muy diversos puntos del planeta son alumnos de 26 universidades de todo el mundo que se dan cita en Ávila y es que la Universidad Católica acoge la Conferencia de Icusta Casi un centenar de personas procedentes de una treintena de universidades de todo el mundo incluidas en la red que tiene a Santo Tomás de Aquino como inspiración se han reunido hoy en el campus de la Inmaculada de la Universidad Católica de Ávila para acudir a la inauguración de la Conferencia Bienal de Acusta el Consejo Internacional de Universidades Santo Tomás de Aquino Hay tres ejes en torno al cual se articulan esta sesión esta reunión de estas universidades uno es acerca de la solidaridad de proyectos comunes solidarios entre universidades de la red y Acusta El tema elegido para este encuentro que se prolongará hasta mañana es el espíritu de Santo Tomás hoy un asunto en el que ha profundizado durante su conferencia inaugural el director del Archivo y Biblioteca del Vaticano y que también será debatido en las diferentes sesiones de trabajo planteadas Son universidades de inspiración católica y también que siguen la doctrina la filosofía de Santo Tomás de Aquino y que tenemos intercambios de profesorado intercambios de estudiantes programas académicos conjuntos cuando empezó los estudios nadie podía hablar de Santo Tomás era una una palabra absolutamente prohibida en cambio hoy en día hay una resurrección podemos decir una resurrección del interés por la filosofía de Santo Tomás la Universidad Católica de Ávila aprovechará esta conferencia bienal para dar a conocer sus proyectos de cooperación internacional hablamos ahora de otros centros educativos en concreto cuatro de nuestra provincia que esta mañana han recibido los premios del concurso en el Juegos de la Diputación Provincial han sido ocho los colegios que han participado en esta iniciativa con la que la institución provincial lo que persigue es inculcar el uso responsable de la energía entre los más pequeños un total de 225 escolares de ocho centros educativos de la provincia han participado en la cuarta edición de Enerjuegos un concurso con el que la Diputación Provincial pretende promocionar entre los menores el uso responsable de la energía desde la Diputación Provincial de Ávila desde la Agencia Provincial de la Energía la cual también quiero agradecer a su directora a Luisa y al equipo administrativo y técnico que hace una labor muy buena el fin que persigue Diputación no es otro que implicar a la comunidad educativa sobre todo para difundir esa cultura de uso eficiente de las diferentes energías cuatro centros educativos de la provincia en concreto de Arenas de San Pedro Santa María del Tietari y Cebreros han sido los ganadores de esta edición en la que han participado proponiendo juegos o vídeos en torno a la energía sostenible la energía su producción su utilización la conservación del medio ambiente y tal son son conceptos que están en el currículo tanto en materias concretas como de un modo transversal la jornada de entrega de los premios se ha desarrollado en Naturávila donde los ganadores han recogido sus reconocimientos y han participado en actividades lúdicas y hablando de premios a las 7 de esta tarde el lienzo norte acoge la entrega de los premios CECALE o lo que es lo mismo los premios de la organización de empresarios de Castilla y León un premio por cada provincia en el caso de Ávila ya lo saben el empresario abulense del año es Armando Hidalgo de la empresa Avilcar será él quien en nombre de nuestra provincia recoja esta tarde dicho galardón un acto al que acudirán los representantes empresariales de la comunidad y también entre las autoridades el consejero de Fomento y Medio Ambiente Juan Carlos Suárez Quiñones Es momento ahora para el deporte Hoy en Tiempo de Deportes nos vamos hasta Pedro Bernardo donde se disputa el Nacional de Parapente comenzaba el pasado domingo con la suspensión de dos jornadas pero afortunadamente han podido volver a volar en total 150 son los pilotos inscritos son los momentos previos al inicio del vuelo lo que se conoce como briefing nada puede quedar sin revisar ni el equipo ni los aparatos de seguridad ni las rutas son algunas de las imágenes que nos deja el Nacional de Parapente que por tercera vez ha regresado a Pedro Bernardo con la presencia de 150 pilotos Unos 100 voladores son de España y hay un margen de 50 porque la prueba se hace open internacional para que puedan venir otra gente también a puntuar en sus competiciones en el ranking internacional australianos americanos de Europa de diversas nacionalidades sudamericanos A cualquier día a cualquier hora pueden volar sin embargo en otros sitios no aquí siempre entra el viento y si no entra aquí entra en el del este que tenemos pero siempre se puede volar Una zona idónea para la práctica de este deporte aunque en esta ocasión las condiciones climatológicas se han obligado a cancelar dos jornadas Pese a esta suspensión los participantes disfrutan de vuelos únicos Muchísimas posibilidades bueno primero por la altura del sitio por las condiciones por el valle despegues limpios La zona es espectacular es una de las mejores zonas de vuelo de España Y una vez en el cielo a girar a subir y a tirar Al final es como cuando vas conduciendo tú tu vehículo muy centrado en las obligaciones que tienes en la responsabilidad y a intentar llegar al primero Deporte y naturaleza se unen en un campeonato que muestra al mundo las posibilidades que ofrece esta zona de la provincia de Ávila Y en la capital primer fichaje para la próxima temporada del Real Ávila Es él el avulense Oliver Lancaster de 19 años que vuelve a la entidad encarnada donde ya estuvo desde la categoría prebenjamil hasta juvenil De allí se marchó a la Unión Deportiva Santa Marta y después al Club Colegios de Cesanos Esta defensa central como decimos es la primera incorporación para la campaña 2017-2018 en la que espera ser una pieza importante en el esquema de juego del equipo de César Jiménez Vamos ya con las previsiones del tiempo de mano de Ana Agustín Hola, muy buenas tardes La Agencia Estatal de Meteorología prevé para la jornada de mañana calor Las temperaturas máximas se van a mantener las mínimas eso sí van a descender ligeramente lo que puede propiciar algún alivio por la noche y los cielos van a estar despejados Vamos a ver todo esto en nuestro recorrido habitual por la provincia Comenzamos por el norte en La Moraña hará calor 34 grados en Madrigal 34 en Arevalo también y unas mínimas de unos 18 grados Ávila Capital por ejemplo va a quedarse con unos registros de 32 grados en las máximas y 17 en las mínimas por lo que se refiere a la comarca de Barco Piedradita también vamos a tener temperaturas que superarán los 30 grados menos en la zona de Egredos donde se quedarán en 28 y 14 de mínima Candelera tendrá temperaturas muy elevadas todo el sur de la provincia tendrá temperaturas muy elevadas y como les decíamos al comenzar este informativo la grada registrará el mercurio más elevado 35 grados de máxima y 20 de mínima la zona del alberche también tendrá temperaturas superiores a los 30 grados en las máximas y 17 18 en las mínimas y en la Valperal del Pinares y en las Navas del Marqués llegaremos a los 30 grados y 17 de mínima temperaturas elevadas vamos a ver lo que pasará en Ávila Capital de cara a la jornada de mañana el sol va a ser el protagonista y las temperaturas seguirán estables 32 grados de máxima sin embargo de cara a los próximos días va a haber algún cambio sobre todo entre el sábado y el domingo el domingo van a descender las temperaturas de manera importante llegaremos a los 26 grados de máxima y 16 de mínima más llevadero y además habrá lluvia y el lunes se mantendrá esta misma situación o incluso descenderán algo más las temperaturas máximas pues en el tiempo como es habitual nosotros nos vamos pásenlo bien Música Música Gracias por ver el video.